A una semana de inaugurar el Tren Maya, completo, todo el circuito, recorrerá 1.554 kilómetros, 690 de ellos de doble vía electrificada, incluyó la construcción de 34 estaciones en cinco estados del sureste, generó 660 mil 508 empleos, así como la adquisición de 42 trenes, 219 vagones, una inversión total de 515 mil millones de pesos, presupuesto público, no deuda.